El libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgá, que mira a Sejirico. Desde ahí le mostró al Señor todo el país, la región de Galad hasta Adán, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés. Todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo, Esta es la tierra que les prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab frente a Betfegor, pero hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de ciento veinte años, y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab, treinta días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamada al Señor, tierra entera, tocada en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decida Dios, que temibles son tus obras. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero solo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el pagano o el republicano. Yo os aseguro, lo que ateis en la tierra, así quedará en el cielo. Y lo que desateis en la tierra, así quedará en el cielo. Bueno, también os digo, si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá por mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me encuentro, en medio. ¡Gracias! ¡Gracias!